¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! Nadie sabe, nadie supo, nadie sabe Nadie supo, nadie sabe, nadie supo, nadie sabe, nadie supo ¡Fue horrible! Esta es la triste historia de un DJ que no tenía nada No tenía música, no tenía nada Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba No tenía música, no tenía nada Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! Es la triste historia de la discoteca donde la gente no bailaba Y al DJ le gritaban, le gritaban, le gritaban ¡No seas bruto! ¡No! No se puede, sí se puede, no se puede, sí se puede, sí se puede, sí, sí se pudo Si se puede, no se puede, sí se puede, no se puede, no, no, no se pudo Nadie sabe, nadie supo Nadie sabe, nadie supo Nadie sabe, nadie supo, nadie sabe, nadie supo ¡Fue horrible! No tenía música, no tenía nada Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba No tenía música, no tenía nada Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba Fue horrible, fue horrible Oh sí ¡Fue horrible! Fue horrible, oh sí, fue horrible Fue horrible, oh sí, fue horrible Fue horrible, oh sí, fue horrible Fue horrible, oh sí, fue horrible